Y bueno, ahora es el momento de seguir hablando de la civilización maya y es que el Ministerio de Cultura propondrá que las universidades norteamericanas más importantes de este rubro de la antropología tengan recursos para poder trabajar estas investigaciones. Que realicen trabajos de investigación, así es, en los nuevos descubrimientos mayas en el departamento más grande del país, en Petén. Tras el descubrimiento de cinco ciudades mayas y alrededor de 60 mil piezas prehispánicas en Petén, la cartera de cultura propondrá que arqueólogos de 10 universidades de los Estados Unidos realicen trabajos de excavación, descubrimiento y financiamiento como parte de los trabajos de investigación. Vamos a solicitarlo, digamos, yo no tengo el costo de una pirámide en particular o de un monumento, pero para darle una idea, solo en el mirador, tal y como está ahorita, se han invertido más de 40 millones de dólares. Es decir, no es barato, se requiere mucha paciencia, tecnología, expertiz, gente que sepa hacer bien su trabajo, pero las universidades tienen presupuesto y si nosotros logramos interesarlas viendo la vastedad y la riqueza del mundo prehispánico, creo que podemos dar un paso adelante. Monumentos prehispánicos como Tikal también han sido trabajados por universidades norteamericanas, también de Japón, Francia y España, por lo que el ministerio no descarta que se interesen en estos nuevos proyectos. Creo que ahora es el momento para que una nueva generación de arqueólogos, una nueva generación de antropólogos y una nueva facultad de antropología e historia en diferentes universidades norteamericanas puedan interesarse en un proyecto como este. Los trabajos de investigación por parte de arqueólogos han superado el monto de 40 millones de dólares, cantidad utilizada en la ciudad del Mirador, en Petén.